Y hoy que te casas con otra mujer, te deseo la dicha más grande del mundo Y gracias, gracias Perú por estar con... ¡Veña, veña! En el borde de una sequía, donde crece planta de alizón ¡Ay, niño, me juraste de quererme toda la vida! Me dicen que tú te casas, todo el pueblo lo publica Ambas fiestas celebraremos, de tu boda y de mi muerte ¡Ay, silku, 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 nirak txolo! ¡Gemaguagmanpiz, lagak eka txan ki! ¡Ay, silku, 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 nirak txolo! ¡Gemaguagmanpiz, lagak eka txan ki! Ayer te vi Ayer te vi Te duermo, quise quererte De a poco si llego a hablarte Si he terminado todita mi esperanza Solamente cenizas nos quedan Si he terminado todita mi esperanza Solamente cenizas nos quedan Tú seguirás Si atiendes tu camino Dos pasos son los mismos Gracias nomás de tus enseñanzas Soy una mujer de mucha experiencia Gracias nomás de tus enseñanzas Soy una mujer de mucha experiencia Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Zapateando, zapateando Soy mi cucha De San Luis Zancas ¡Ey! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Y qué bien lo hace! ¡Martín Velázquez! Cuando te miro Que orgullosa pasas Alguien me dice Que tienes derecho Nadie lo niega Nadie lo discute Capitalina Linda Soledana Linda Soledana Nadie lo niega Nadie lo discute Capitalina Linda Soledana Orgullosa Con todo derecho Tu sanerosa Por tus cualidades Unos te quieren Otros te admiran Capitalina Linda Soledana Unos te quieren Otros te admiran Capitalina Linda Soledana Linda Soledana Entregar mi vida Quisiera A los pelos de un cuchillo Entregar mi vida Quisiera A los pelos de un cuchillo A ver si de esta manera Se acaba mi existencia A ver si de esta manera Se acaba mi existencia Y no te confundas Para ti Bella, bella Y a seguir tomando Salud 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 Gracias por ver el video